El Teatro Pasto por lo pronto no será devuelto a la Administración Municipal, aseguró Ernesto Castillo, presidente de la Junta Comunal. Nos vamos satisfechos con este tipo de acuerdos que se ha hecho, si se puede llamar acuerdos, y ahora pues hay que hablar con la señora de Urbanismo para ver que se me haga claridad al respecto, porque pues ella había sido muy perentoria de que yo debía entregarle los contratos y todo eso en el transcurso de la semana, lo cual pues no es posible, hacer eso de la forma abrupta como se está haciendo. Entonces pensamos nosotros que en aras de todo eso hemos ganado un respeto como comunidad, como Junta de Acción Comunal del barrio Lorenzo. La conclusión final, lograda en reunión con el secretario de gobierno del municipio, fue la de hacer un convenio luego de presentar descargos ante la Administración Municipal.